El enemigo me tiende a la cadera Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le pido mi saliva pa' que lo piques Jesús me dijo, que me digan Si el enemigo me tiende a la cadera También me dijo, no te mortifiques Que yo le pido mi saliva pa' que lo piques Pa' que lo piques Para que lo piques Que yo no te pliques Que yo le pido mi saliva pa' que lo piques Los piques, los piques, los piques Raúl Fíjale ¿por el de 1980 por muy pocos por eso puedo más allá que no estaba diciendo por los ama y la ley murió por el papá por que Y por donquín, murió por la idominidad Y por perifín Y murió por los evangelistas Murió por pisioneros Y murió por terroristas Murió por nacer Y los siglos y gobernadores Murió por los matos Y los oradores Murió por la excepción Y el que recibe Y tú, dime qué decides Nacer, morir, resucitar En lo visto yo lo creo Por eso soy un importán Nacer, morir, resucitar En lo visto yo lo creo Por eso soy un inmortal Nacer, morir, resucitar En lo visto yo lo creo Por eso soy un inmortal Nacer, morir, resucitar En lo visto yo lo creo Soy un inmortal Murió por tu amor De lo que no querían hasta la oscuridad Murió por tu amor Murió por tu amor Una bulla y varón ¿Qué sería de mí? Otra vez ¿Qué sería de mí Si no murieras al canchador? Todo el mundo ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría hoy Si no murieras al canchador? Si no murieras al canchador El frío vacío en mi corazón Pagarías sin rumbo Sin dirección Y no para conturancia Morena rammiss Morena rammiss ¡Gracias! La balanza de los camas Lo yo noveda ¡Qué frecuente! Good! Ok, ¡ay! ¡Ahora sin afuera! Si no fuera por tu gracia Por tu amor ¡Es pequeño! Oiga, ¡eh! Si no fuera por tu gracia y por tu amor